Y bueno, buena gente, Felca, y les saluda en otro video más para el canal, esta vez en otro test de velocidad, de esta vez vamos con deportivos. Vamos a enfrentar de una vez, vamos a fusionar el Paria, la idea es que yo lo pruebe también, entonces vamos a empezar con el Paria, cualquiera de ustedes puede coger el otro, el Raiden, o como llame esa vaina, y cualquier otro deportivo, o sea, tráiganse los mejores deportivos que tengan, que vamos a enfrentarnos en manejo y en acrobacias. Entonces, vamos de lo mismo, listas de jugadores, mis listas, mis listas, test, test. Ah bueno, estamos en modo libre, ustedes se acuerdan del video anterior que era reiniciar y como que no se reinició y estamos otra vez en el modo libre, así que vamos a volver a empezar. Estamos en compañía de Mauro, alias Asesino, no vamos a dar más preámbulos, ya los dimos en el video pasado. ¿Qué dice Mauro? Listo. Bueno, estamos con Fernanflo. Oh, Fernan, Fernan. Ah bueno, sí, sí, ya se le escucha. O sea, se le habían comido los gatos los ratones. Pues le va a faltar mi padrino, ¿no? Y falta General, lo que pasa es que estamos esperando los saludos, es que Fernan como que no. General, su aparición. El de siempre. El de más people. El mil cuentas. O sea, recuerden, la crew está llena de un 30% de cuentas de General. Gracias, gracias. El otro 30 es mío. No, mentiras, la verdad es que hemos ido entregando cuentas, llevamos varias vendidas, varias entregadas también, pues se han ido entregando muchas a través de la historia de la crew. Lástima no poder tener todavía la posibilidad de transferir. Por cierto, no confíen en ese cuento de que el 24 se va a transferir, en serio, no confíen en eso, no sean ingenuos, llamémoslo así, llamémoslo ingenuos. Porque es que Rockstar no va a dejar de ganar plata por hacerle caso a dos o tres peludos. ¿Saben cuántas cuentas pasarían de Play 3 a Play 4 que están chetadas en Play 3? En un solo día, o en una sola hora. Vea, en una sola hora pasarían millones. Y Rockstar no es bobo. O sea... No le conviene. Además, están colocando una publicación de PSN, Rockstar, ¿por qué publicarían PSN y no en Rockstar? En la página de Rockstar. Correcto, eso sí es algo muy... Entonces, no sé, no sé. Por ahí hay algunos youtubers, o uno o dos youtubers, dándose el lobby con eso de... Van a transferir el 24. Jugar con los suscriptores no es lo más adecuado. Jugar con los... Y después dicen, no, es que era un rumor, ustedes ya sabían, es que puede ser cierto, puede no ser cierto. Pues con ese cuentico, hermano, me hicieron a mí y a mi hermano. Sí. Bueno, no, el comment, el LG, no. Vamos a buscar, yo quiero buscar el que es, Linis Masacro. El Paria, listo. Vamos con el Paria. No, ese es un clásico. Perdón. Ah, bueno, cójanlo, cójanlo tú. Me cojan ese. Yo voy a llevar el Paria. Escojan el mejor, o sea, el deportivo que quieran, a su opción del Paria, obviamente. La idea es ponerlo contra alguno. Yo no sé por qué todavía tengo esta pendejada. Ahí sí. Listo. Llevo mi Paria. A ver con qué se vinieron. Masacro. Muy buena idea. El Raiden, eléctrico. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que no hay por allá? Ah, el otro nuevo. El clásico. Bueno, en aceleración, obviamente, el Raiden tiene muy buena aceleración en un inicio. Pero, uy, 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 uy. Ojo, 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 ojo. Bueno. Este carro se lo lleva. Uf. Es muy importante en estos autos. Ay, este es eléctrico, ¿no? Ay, Dios. ¿Pero qué? ¿Ya se lo pasaron? No, nosotros somos los que estamos adelante. Yo le digo. Tercero y el cuarto están bien lejos. Uy, no, pero es que... La diferencia es abismal. Abrumadora. Este carro, oiga, este carro no es deportivo. Este carro tiene el motor de un super. Mejor dicho, en las carreras esto se va a llenar de este carro. Porque la verdad no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ahora vamos a ver en circuito de curvas. Michael, venga. Venga, yo no puedo. Ah, mire, Pipe 51 nos está... Así es de ella. ¿El decapitado? Sí. ¿Ustedes han visto que en los últimos dos videos... ...hemos tenido que silenciar al decapitado? Pues obviamente. Saludos a Pipe. ¿Para la familia de quién? Bueno, ¿qué tal se comportó ese? ¿Qué tal se comportó ese? No, no, yo no estoy molestando. Yo escucho eso. Venga, ¿quién era el que tenía el...? No, es eléctrico. ¡Fernan! ¿Qué tal se comportó el otro? ¿Con saque así él entonces? Que no, mire. Ahí están los tiempos. Ahí están los tiempos. Dos, diez. Uno, cuarenta y nueve. O sea, le saqué diez segundos. A ver. Hijo de la madre. ¿Cuál tenía usted, general? ¿El eléctrico? El... El rey de... ¿Rey Ben? ¿Sí? ¿Rey Ben? Bueno, el rey Ben corre. Según eso corre. Salvo que se haya chocado... Salvo que se haya chocado a Mauricio. Ese masacre tenía que haberlo pasado. Bueno, aquí vamos a tener un inconveniente. Yo creo que nos vamos a tener que encontrar... ...nuevamente. Porque este no permite colocarse sino en super. Así que... Bueno, muchachos. Ya... Ya nos encontramos entonces en el próximo test. Salimos de aquí. Entramos y vamos a probar el Raiden. Y el otro vehículo. El nuevo. El Sentinel XS. Clásico. Para ustedes en el canal. No me hagan un momento. Bueno, aquí estamos de nuevo. En el video. En el test. Vamos a quitarle la ayuda. Vamos a quitarle la aceleración. Esta vez yo quiero ir con el Raiden. Esta vez voy a ir con el Raiden. A ver, vamos a invitar a miembros de mi grupo. Esperemos que se unan. Ya le llegó. Bueno, el que quiera colocarse el Paria... ...o bien pueda colocárselo. No hay problema. Yo voy a llevar en este momento el... El... No, ese no es el Sentinel. El otro. El Raiden. Voy a colocarme el Raiden. Voy a ver qué tal es. Lástima no poderlo probar en el Paria. Quiero probarlo en un War Raid. Hay que mirar a ver qué... ...qué tenemos para deportivos. Y se los diré. O sea, vamos a grabar una carrerita en estos días. Y se los digo. Por el momento el manejo está interesante. En curvas. No es tan estable como el... Como el... Ay, se me fue. Bueno, como el Bestia. Como el LG Retro. Pero aguanta. El carro aguanta. No es tampoco tan incontrolable como un sultano. Vámonos. Falcae aquí un niño suscriptor llamado Morfeo. Me pregunta que cuándo va a ser el sorteo de la cuenta de Neo. Y cómo puede participar. Dígale al niño suscriptor Morfeo, hermanito de Hokage. Que una vez cumplamos... Una vez seamos mil suscriptores en el canal. Vamos a sortear la cuenta. ¿Cuáles son las condiciones? Ya saben. Estar suscritos de manera visible. Dar comentario positivo. Compartir los videos en sus redes sociales si es posible. Y dar like. Eso es todo. Eso es todo. Y con eso a los mil vamos a tirar un directo donde vamos a hacer algunas actividades. Obviamente para celebrar los mil suscriptores. Y empezar con ese sorteo. Aquí no se le discutía a nadie. Yo me voy a llevar a... Ay no, campeones. Bueno, me gusta. Me gusta ese enfrentamiento. Me gusta el enfrentamiento con el LG. Me gusta. Uy, no. Pero es que la salida que tiene este carro es muy buena. La salida que tiene este carro es muy buena. Ahora, el problema que tiene es que llega hasta cierto punto y ahí queda. Vamos a ver. A ver quién tenemos por atrás. Pues no parece. Vea. Vea. Este carro tiene inusabilidad. Eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Ay. Yo voy a invitar a esos carros. Ahora. Y el retro. No. El retro. ¿Dónde va? Casi el puto. No. Yo me quede. Ay, cual choque. No. Bueno, me fui. Tiene. Tiene buen manejo. El carro tiene buen manejo. Ahí lo vieron. Incluso toqué. Toqué tierra. Y en la tierra siempre suele tirar hacia un lado. Pero no se controló. Se controló. Este carro se controló. Pero. Oigan. Este carro. Aquí un suscriptor me está escribiendo que. Fernanfla. ¿Por qué difama tanto a General Colombia? Yo le comento que es que ya son casos. Hay problemas técnicos. Bueno, voy a hacer una tumba. Aquí me está escribiendo un niño llamado Rich. Que dice que porque Fernanflau no cumple lo que dice. Y todas las listas se sale o tiene un problema técnico. Dice que le va a regalar una cajita feliz. Ay. Carajo. A ver, por aquí. No. No, pero dígale a él. Yo solo estoy escuchando. Bueno, en curvas muy cerradas. Lo que hice. En curvas muy cerradas es complicado el carro. En curvas cerraditas es complicado. Se va, se va. O sea, si oprima uno el freno, se va. Muy buena salida. Muy buena constancia. Este era el carro que yo quería ver. Estoy, estoy. En fin. Toca hacerla otra vez. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo entonces. Muy bien. Este carro, este carro aguanta. Este carro aguanta. Pero tiene problemas en curvas muy cerradas. Es difícil de controlar. Es difícil de controlar. No sé para qué voy a comprar munición, pero ya la compré. Ay, no le dimos a repetir. Ah, bueno. Aquí sí le damos a repetir. Tenemos que hacer un test de resistencia de los vehículos militares. A ver cuánto aguantan. Bueno, ya sabemos que el camión antimotines no aguanta ni mierda. O sea, no aguanta ni cómpralo. No, es una pérdida de tiempo. No tiene ni armas. Tiene agüita, pues para eso me compro un camión de bomberos. Y ya. Es que ni queda, lo tengo que comprar. Genero un incendio, llegue el camión y me lo robo. Ya, listo. Exactamente. Y vámonos. Bueno, probado el Raiden. Voy con él. Voy a mirar a ver qué tal drift es el que dicen. Obviamente no creo que vaya a ganar. Bueno, vamos con el ciclón. Ah, y está con super. Qué hueva. Qué hueva. ¿Dónde está mi...? Me tocara realmente. Segundo Reaper. Bueno, muchachos. Nos vemos en un momento. O sea, hemos cometido la estupidez más grande, pero... Ya volvemos. Volvemos ahora sí, después de las estupidías que acabamos de hacer hace un momento. Ya le quité la ayuda, ya le quité la aceleración. Ya lo puse en deportivos. Ahora sí. Vamos allá. Vamos allá. No, este no. Este ni siquiera merece que uno lo pruebe. LG, Jester, Karin Kuruma, Lynx, Masacro, Omnis, Paria, Raiden. Ya lo probamos. Sentinel, este es el que quiero probar. A ver qué tal es el manejo de este auto. Vamos a continuar. Listo para jugar. Y vamos a ver con qué se vinieron ustedes. Vamos a ver con qué vienen. Pues, un masacro. Un Jester y un bestia. O sea, llegué de último. O sea, llegué de último. Este carro puede que corra, pero no tanto ahora. Este, es que este tendría que ser clásico. Es lo que yo no he podido entender de GTA en algunos momentos. O sea, como un coche clásico. Lo ponen en... Vea eso. No me choque, no me choque, no me choque. No me choque. Me da mejor, hermano. Ahora, resulta... Les estaba diciendo... Este carro tenía que haber estado en la categoría del turismo clásico. Es de esa época. Se lo está comiendo. ¡Epa! ¡Epa! También me fui. Ayuda, hágale. Rebuco. No, no tengo. Le quité el rebuco. No, definitivamente. Sí, el carro tiene... Tiene su... Elegancia en drift. No lo tiene en eso. Se... Se va, se va mucho. Uf, hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Intenta colear de una. Hura, hace un masacro. Es el Jester, ¿verdad? Jester, atrás está Jester. Vamos a ver en esta curva. Ahora, sería súper bacano que uno pudiera hacer los drips que se pueden hacer en Ness for Speed. ¡Uf! Ahí sí. Hemos dicho, Rockstar, ya que le estás metiendo tantas cosas de película, métele nitro a esto. Y métele... Pero un nitro, bueno. Ahora no lo puedo meter, es cualquier pendejada de esto. Métele un buen nitro y unas buenas carreras de drift. Sí. No, las estándares y sincredición todavía existen listas. Gracias. Bueno, el carro, el carro cuesta, o sea, resumen, el carro cuesta manejarlo. Estamos acostumbrados a una maniobralidad muy, muy, muy diferente. Hablamos de un LG, hablamos de un masacro y mismo de un bestia. Se manejan muy diferente, son mejores en ese sentido. Este carro colea demasiado. De hecho, tampoco es que corra mucho. Tenía que haber estado con el turismo clásico, con el cheta clásico. O sea, tenía que haber estado con esa gama para poder... Poder compararlos bien. O sea, es un clásico con categoría deportivo. Es como el GP1, que es un super, y me dejan el Lamborghini Diablo como deportivo clásico. Eso es lo que no he podido entender yo tampoco, pero bueno. Esas son las lógicas de GTA, que son como el... Mejor lo dejo hasta ahí. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a tirar otra vez a repetir y vamos a traer la camioneta nueva y el todoterreno. O no, no, no. No quiero hacerles más largo el video, mejor lo tomamos en otra ocasión. Señores, chao, chao. Gracias, Mauro. Gracias, Fernan. Gracias, General. Vamos, bueno.